Una de las grandes ventajas de Sculptris es que es un programa basado en voxeles y por tanto nos permite dibujar con un nivel de detalle infinito. Para comprobar esto puedo pulsar esta tecla que es la W de Wireframe que me revela superpuesto al propio objeto la geometría de malla alámbrica que está resultando de las operaciones de dibujo que hago. Y aunque al final no trabajemos con este modo W de Wireframe activado es interesante activarlo de momento ahora para comprobar, para visualizar cual es el truco porque Sculptris revoluciona tanto el modo de esculpir en 3D. Lo bueno que tiene Sculptris, me voy a acercar a esculpir un trozo de objeto, es que repoligoniza dinámicamente solo aquella parte de la geometría con la que estoy trabajando. Así que a diferencia de otros programas de escultura, si yo me acerco a esta parte de la malla y quiero esculpir compruebo como subdivide la geometría solo de la zona que he esculpido y no de toda la malla a la vez. Esto me permite realizar un tipo de escultura muy eficiente donde realmente solo tengo detalle en aquellas zonas donde realmente lo necesito. Si ahora me acerco más, comprobaré como puedo realizar más escultura solo sobre las zonas donde necesito. Me puedo acercar más todavía y repetir muchas veces, repetir prácticamente hasta el infinito esta filosofía de modelado. Esto me permite, como podemos ver, obtener un nivel de detalle prácticamente infinito, como podemos ver en este ejemplo, y no gastar en este proceso miles de millones de polígonos, sino mantenernos en, en este caso, 86.760 triángulos. Es decir, lo único que he hecho es subdividir aquellas zonas que realmente necesitan ser subdivididas y no subdividir aquellas que no necesitan ser subdivididas. Además, se considera Sculptris como un programa de modelado infinito. Esto quiere decir que, a partir de cualquier objeto, puedo sacar cualquier otro, precisamente debido a esta naturaleza de modelado en boxers. Una demostración bastante sencilla la obtenemos si pulsamos este botón de Grab y comenzamos a pinchar y arrastrar. Bueno, el botón de Grab me permite mover. Así que, moviendo, puedo comprobar como al mover, cada vez voy sacando más geometría. Es decir, no estoy estirando los polígonos previamente existentes, sino que lo que estoy haciendo es crear nuevos polígonos cada vez que arrastro. De esta manera, yo puedo crear tanta nueva geometría como necesite para cada proyecto. Y esta es la manera con la que, por ejemplo, voy a crear un nuevo objeto. Para crear un nuevo objeto, pulso sobre nueva esfera. Y cuando pulso sobre nueva esfera, el programa me pregunta, ¿qué quieres? ¿Añadir un objeto sobre la escena actual? ¿Crear una escena completamente nueva con esta esfera? O cancelar. Quiero crear, en este caso, una escena completamente nueva. Como no he guardado, se me informa de que los cambios se van a perder. Y, por tanto, lo que tengo es una nueva esfera. Bien, pues, ahora que estoy aquí, lo que voy a hacer es pulsar y arrastrar para, a partir de una esfera, obtener lo siguiente. Esta esfera, digamos que sería el cuello de mi personaje. Por tanto, a partir del cuello, lo que haré es sacar el torso. Vamos a ver. Voy a sacar el torso. Ahora que tengo el torso, voy a sacar ya el busto, voy a sacar el cuerpo. Quizás esté un poco plano, pero con la herramienta de Draw, lo que puedo hacer es aumentar. Quizás demasiado. Si ya tengo el cuerpo, estoy haciendo un poco de arcilla digital, digamos. Voy a suavizar. Y usando esa misma herramienta de mover, podré ahora sacar un par de piernas. Recordemos que la herramienta de suavizar nos ayuda. Y podré sacar un par de brazos. Y, en definitiva, podré sacar la geometría que necesite sacar. Y, en definitiva, puedo generar la geometría que quiera. Con cuidado, eso sí, porque luego se requeriría bastante suavizado para devolver los polígonos al sitio. Pero, como puedo comprobar, a partir de una bola, puedo sacar la geometría que quiera. Es decir, haciendo un primer esbozo como si fuera arcilla. Y luego, complementando este esbozo, mejorando el esbozo, para añadir cualquier otro detalle que quiera añadir. Como, por ejemplo, rodillas. Como, por ejemplo, el resto de la pierna, pies. O cualquier otro elemento. Por esto que no hay ningún problema, en este caso, que a partir de una esfera, generemos todo un cuerpo o convirtamos la esfera en algo que no se parezca en nada a la esfera original.